SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT 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 ¡Suscríbete al canal! En los diferentes horarios de la emisión, ya saben, a las 14 horas, a partir de las 8 y media de la noche y a partir de las 11 y media de la noche. Vamos a hablar de vocación, de pasión en el campo de futbol, porque vamos a hablar de un joven que tiene algo más de 20 años, concretamente 27 años. Es un árbitro pioner únic, porque es el primer colegiat espanyol federado con síndrome de Down. Él ya tiene un bagaje pitant, pero no le ve de nuevo. En casa podríamos decir que lo ha mamado, esto de la árbitra. Está muy bien arropado en este sector por su padre, por su hermano y el recolzamiento de su madre. Precisamente, está con nosotros, con su padre y con su madre. Los presentes, él es Juan Alcaraz, delegado de árbitros de la Safor. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. El protagonista de esta charraeta, de esta entrevista, Dani Alcaraz. Dani, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y también quiero conocer el testimonio de la madre, Amparo Rodríguez. Amparo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias a los tres por acompañarnos. La idea era también que la familia completó, que está también el otro hijo de vosotros, que es Juan, 31 años. Él está en Mallorca, es director tècnic de metodología del Club Deportivo Mallorca. Ahora hablaremos, bueno, Dani, he dicho que lo teo es pasión, es vocación. Ahora hablaremos con tu madre por ver dónde te ve eso de Pitar, de ser árbitro. Es pasión, es vocación. Tenías muy claro que tú volías ir ahí. Yo, sí. Estoy ahí. Ya empezaba mi paella, ahora ya, y hasta ahí. Y vas a seguir, ¿no? Lo mucho que te queda. Juan, ahora estás delegado de árbitro, hace cinco años delegado. Sí. En ocupar ese carril vas a dejar de Pitar, porque tú también eres árbitro. Sí, sí. No eres en pasado, sino que eres actualmente árbitro. No, no, yo me considero árbitro. Aunque no estoy en activo, pero me considero árbitro porque todos los días tratan ellos y estoy en ellos. Sí. Ah, sí. Com va arribar allò de Pitar a futbol en el teu camí? Pues mira, pues va a ser, no tec nota, porque va a ser un favor que un amic que es árbitro, bueno, de famosos años que no es árbitro, que diuen Enrique, em va a dir que si volia que él era árbitro, y en aquella entonces estoy parlando de hace muchos años, em va a dir que si… ¿Més de 30 o…? Espera, ahí estará, espera. Sí. Tinc 30 años, segur. Ah. I em va a dir, mira, comença y ayuda a Pitar a los chiquets. Y yo, pues mira, pues el gosanillo y eso, como el deporte siempre me ha agradat, pues lo voy a probar. Y a raíz de ahí pues anaba seguint, seguint, seguint. ¿Quines categories Pitaves? Yo he arribado hasta primera regional y después de hecho asistente en preferente. Y en este caso, evidentemente sabemos, aleshores Dani, como lo ha mamado en casa o ha viscut en casa desde el chico. ¿Tu ya ves que Dani apuntaba maneres de menú? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Dani es un chiquet que si el coneixes, nosotros en un chico, el portávamos a todos los puestos y era un chico que era un chico que tenía unas facilidades especiales, porque es que todo lo que le ponía, lo feía. No tenía ningún límite en nada. Entonces, claro, de la forma que anaba progresando, yo me voy a venir. Y me voy a venir que Dani, al final, porque es que le agradaba mucho. Ell tendría cuatro o cinco años, ya venía a mí a los campos y le agradaba, le agradaba. Lo que pasa es que me mató siempre, Dani, ahora no, ahora no. Y al final... Espera, espera, paciència, paciència, ¿no? Bueno, y la madre, ¿com ha viscut toda esta progresión de Dani? No ve de nuevo, porque ya tenía la experiencia de Joan, la experiencia del padre de Juan. Ya estás acostumada, ¿no? Allo de Pitara al árbitre. La verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, yo a él se n'anaba en su padre siempre, siempre volía a irse en su padre. Yo a veces pensaba, pues que se queda así, que no se en vaya, porque no me gusta mucho el fútbol. Pero bueno, yo veía que él disfrutaba. Sí. Entonces, vas començar a dir que él volía ser igual que su padre. Sí. Y siempre decía lo mismo. Y yo le decía, bueno, ya plegará el día, ya plegará el día. Como llevándole un poco del cap, pero yo tenía muy claro lo que volía ser. Porque yo veía que disfrutaba mucho en el campo de su padre. Bueno, siempre diuen en castellano que la cabra siempre tira el monte. Ahí está. Per molt que vulguis retirar, siempre va a la seva passión. Sí. Dani, ¿com va ser? Supose que deigues fer, dir que eres hábitat federal, supose que ahí has de superar proves físiques y teóriques, ¿no? Físiques y técnicas, sí. Físiques y técnicas. ¿Desde quan? Fará, pues, 4 años, más o menos, que ya él va a pasar esos exámenes con todos. Sí. Él va a hacer las pruebas físicas. O sea, que en 23 años, más o menos. Sí, pero ahí, más o menos, sí. Él va a pasar las pruebas técnicas. Xavi, el profesor que el vol muchísimo, el va a ayudar ahí a hacer el examen. Ahí le va a hacer oral. Ah. Y perfecto. El chiquete va a provar. Y todos los años, cuando yo hago las pruebas físicas, él ve en compañía mi guay y les pasa como un otro, sin ningún problema. Dani, ¿com recordes esas pruebas físicas? ¿Va a ser dur o facilet? Yo, para mí, es duro. Duro. Fue duro. Sí. Sí. Pero te preparaste a conciencia. Sí. ¿El apoyo en casa te faltó o tenías todo el apoyo en casa? Yo, en casa, sin pollos. Ajá. Y, ¿qué categorías? ¿Quiénes categorías estás pitán, Dani? Benjamín. 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 Alevín. 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 Y... Prebenjamines. 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 ¿Qué edades? ¿Quines edades son los jugadores, más o menos? Entre ¿quines edades? Bueno, pues ahí los Prebenjamines tienen entre 6 añitos y 7 añitos. Luego están ya, pues, un poquito más... Eh... Més machos, que son entre 6 añitos y 7 añitos y 7 añitos. O sea, de 6 añitos y 7 añitos son los... Son complicados. Sí. De controlar y... Sí. De que te hagan caso. Pero, ¿tú te encargas de, 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 de imponer la norma y de que se haga lo que tú dices va a misa? Es decir, ¿cuesta imponerte? ¿Te hacen caso? ¿O a veces es complicado? A ver, yo eh... Chequillo no hace caso. Yo digo a... A su... Entrenador. Entrenador. Y pon los niños en las filas. Y... Y ya... Y yo... No hace caso y a veces no. Oye, y los padres, los padres también son complicados. Porque hay mucha gente que padres y mares... Ahora anirem. Amparo. Tú no chafes mucho en el campo de futbol. Pero yo digo... No voy a patir. No. 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 soldado. Un poco en la previsión meteorológica que amenazaba. Este fin de semana, también te lo has cogido libre. Tienes un compromiso social. A nadie. No vamos a dar más detalles. Pero sueles pitar todos escamas de semana. Sí. El calendario apretaer. ¿Se quieren evitar todos los fines de semana? Menos los sábados, sí. Ah. Menos los sábados. ромaterios. O sea, suele ser domingo, no? ¿Cuándo pitas? Domingo, no. No. No, normalmente pita siempre desartes. Ah, desartes. Cuando no pita es el domingo, que el domingo sí que se la agarra para descansar y para relajar. Perfecto, no hay que marcar las normas. ¿Y siempre desartes, matí, desprada? ¿Cuándo es cuando es el horario? ¿Se conoce la misma semana? Sí, a ver, yo, el mismo día, hoy día, designa todos los partidos. Entonces, demá, dimecres, acabo de designar lo que es el fútbol básico. Y entonces, él, el día de la mañana, cuando yo el porto al cole, ya veo el suyo partido. O sea, el Dijous, pel batí, ya sabes quién es el teu calendario, el cal de semana. Claro, fija que no arriba el Dijous, no puedes hacer planes para el sábado, no sabes el horario. Si quieres ir al cine, quieres ir a dar una vuelta, quieres irte con los amigos, tienes que esperarte a saber el jueves qué hora te toca el partido, ¿no? Sí, yo, yo los sábados, por la mañana, repito, y ya por la noche he quedado con mi pareja, con su tía, también tengo suero y cuñado. O sea, que el sábado por la mañana te lo dedicas a pilar partidos, pero luego ya llega la tarde y ya a tu rollo. Bueno, decíamos, supongo, ¿tienes referentes en el mundo del fútbol? Me han dicho que tu hermano Joan es tu ídolo, podríamos decir. Sí, a ver, eso de sonrisa se te pone, hombre, eso es su mano, quiero, no veo tanto, y mi mano viene en la boda, el jueves, así veo a él más. Está allí, él dice a mí, para jugar al padre con él, con sus amigos. Lo echas de menos, te gustaría verlo más. Sí. ¿Desde cuál está en Mallorca, Joan? Joan fa tres temporales que está en Mallorca. Tres temporales que está en Mallorca. Bueno, supongo, no sé, aneo a visitarlo, él ve prou a sobirte así a casa. ¿Cómo es porta això de tener el chiquet? Home, pues sí que... Té 31 años, pero supongo que será el chiquet. Será el chiquet, sí. El chiquet major. Home, él porta una vida prou agetreada, ¿vale? Porque él, en el carrer que té, le da mucha feina. Así que, a ver, es que la semana pasada se la va pasar toda la semana fuera, pero viajando en equipos, clubes, porque como él se dedica a la metodología del deporte, entonces es para preparar la próxima temporada. Ah, ah. Y entonces, pues sí, así pues ahora mateixa, como ha dicho Dani, el dissabte van a ver que tenen una boda, pero él a voltea en vacances y así, pero no es que venga muy asumido, pero bueno, contacte tenen todos los días, porque hoy en día, claro, en el videollamar... Via online, podemos aproparnos siempre que puguem. Claro, hemos dicho que es director técnico de metodología. ¿Estamos hablando de estrategias, de jugadas o no? ¿Això ya es más propio de un entrenador? Sí, de un entrenador. ¿Quién es la diferencia, podemos decir, entre director técnico de metodología y un entrenador? A ver, un entrenador es basa en lo que es entrenar en las técnicas de los jugadores. Y la metodología es el funcionamiento del fútbol. Él va a marcar las pautas de los entrenamientos a los entrenadores. Bueno, entre los compañeros, evidentemente, he dicho que es el primer árbitre federado, pero yo lo decía, de referente y único, con síndrome de Down. Yo no sé también un poco la experiencia del padre y la madre, y tú también, Dani, por tu propia experiencia. Yo quería que comentara, el fet de ser síndrome de Down, ¿li ha tancat algunas portes o per a res? ¿S'ha viscut en total normalidad? Hay que contestar esa madre. Sí, la veridad es que no. Ha sido todo muy normal. También porque nosotros siempre hemos estado ahí para que sea lo más normal posible. Desde sus limitaciones, nosotros siempre hemos luchado para que él esté ahí. En todos los aspectos. Porque a él le iba a comenzar a agradar a bailar y yo iba a decir sí, pues a clases de bailar. Él le iba a agradar que volía patinar y yo pues a patinar. O sea, que siempre lo que han visto que a él le agradaba, siempre han estado ahí. Y no, no han tenido más, todo lo contrario, todo lo contrario, la gente siempre muy bien, muy bien. Y donamos a nosotros ánimo de decir, usted lo hace bien y Dani es que lo porta, es que él lo porta. No es un chiquete tímido, al revés, todo lo contrario, es un chiquete que siempre está ahí, aunque no conega. Ella es clava ahí y ya se hace amigos de todo el mundo. Y eso ha hecho que él, creo que, voy a no engañarme, pero creo que todo lo que ella ha hecho es para eso, porque él lo porta. Es una persona muy, muy, tira por la mano. O sea, todo lo que le digas, ahí está él. Si oigo algún padre protestar, paso. Yo voy a lo mío, pero todos me ayudan mucho. ¿Protestan mucho los padres? Sí, yo, eso más, yo, yo estoy en el medio, me dicen y yo, yo estoy en mi juego y él dice cosas, cosas y yo, y mis amigos nos dicen, Y yo, Dani, tú, 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 yo, 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 y si cae el niño, me falta. Si, si, si des, para tardar, sí, Pito, si no, no. Es aplicar la norma, es que es tan fácil, ¿no?, como, como, yo, andar a las teves cosas, les cosas clares, y si se ha de suspender un partido porque cualquier reacción se suspende directamente sin ser que hay problema lo que pasa es que en chiquets es más difícil lo único que pasa es que a veces los entrenadores no se comportan a la altura de los chiquets entonces pero a veces sí que hay que ver que nosotros los árbitros tienen que hablar en ellos porque tienen chiquets al costado entonces ahí no se suspenden pero siempre se paren porque mire lo que tiene que costar porque el ejemplo de que estoy donando no es el perfecto bueno me han dicho que tienes una muy buena amiga que se llama Marta que también pita que es árbitro no sé si podemos aceptar ya el concepto te apoyan tus compañeros y compañeras yo tengo amigos buenos se llama Eri, Omar y Adian eso mejor mis amigos me 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 siempre y con Marta también Marta también va contigo ha conseguido y es bien guapa que ya sabemos que tiene novia pero es bien guapa hemos de decir que Marta es la meua neboda es fila del monje hermano Vicent que ella es el jugador de futbol también pita es árbitro tú eres el jefe de los dos del monje hermano Vicent y de la meua neboda el jefe no el tio delegado delegado sí delegado hay una buena cualidad en cuanto al árbitre el pita en el futbol hay buena cualidad en la nuestra comarca a ver yo H7357 los árbitros que están en la delegación de Gandía para mí son los mejores que hay son muy buenos lo que pasa es que es con todo algún árbitre lo hará mejor lo hará pero lo que importa es la disponibilidad y saber la acción del deporte sí así es y para mí los deberes todos los que hay en la delegación de Gandía son los mejores que pueda haber y que dure que dure yo no sé hay muchas mujeres como árbitres me tengo 6 chicas 6 chicas son todas de la misma edad más o menos o no hay más experiencia normalmente hay dos chicas que ya son mayores de edad que tienen entre 18 y 19 años después está Marta que también tiene 18 años sí y dos chiquetes que son entre 15 y 16 años y ni tengo una que es la veterana que tiene 30 años que esta es la la referencia de las chicas de la delegación supongo que alguna experiencia negativa en cuanto a comentarios allo de una persona va a estar en casa a fregar que haces pitant un a esos de homens continúa parece mentira pero continúa poquet pero ya saben que esas cositas poquetes hacen muy de ruido pero a verlos haylos los comentarios en las chicas no hay tanto de mujeres que si eres de color si eres una raza de así si eres alt si eres bajotez si eres grosete esos comentarios todas las semanas no hay en eso morato ya no hay una buena importancia porque es el día a día entonces ahora también tengo una cosa la dona que falta más a la dona son las dones porque misma yo entiendo que yo lo veo porque es que lo seguís a todos los árbitros y sí que te verás que las críticas a los árbitros son las mismas las mismas también así en la comunidad últimamente tenemos de fútbol femenino y tenéis que ver el bueno tú has pitado son fútbol femenino tú has pitado chiquetes chiquetes también ahí no has tenido ningún problema no son más complicadas menos complicadas o no te voy a hacer la pregunta para no ponerte en un compromiso en este sentido es que estamos ya quedándonos ese tiempo Amparo tú has dicho que tú prefieres quedar-te a casa una porque el fútbol no te agrada te entén perfectamente y la otra porque pesi de casa no vas patir no no la veridad es que no yo sé que la veridad es que Dani desde que Pita todo lo que siento es a favor es bueno es muy bueno pero mejor me quedo en casa preferís quedar-me y cuando ve preguntar-li cómo le va a ir todo y si se va a pasar bien porque para mí es lo más importante que él disfruta y que se lo pase bien y cuando él me dice que muy bien todo yo le digo pues aban la semana que viene un otro y si alguna vez me ha comentado algún padre que ha dicho algo y él enseguida dice pero no pasa nada yo hago lo mío y que habla el padre porque yo hago lo mío Dari vas a continuar vas a seguir porque el mundo del árbitro es tu pasión vas a seguir en ello sí yo sí pero bueno es para vivir de eso o que el tendré profesional es complicado avanzar profesionalmente no es que siga difícil lo que pasa que ellos sobre todo es trabajar prepararte físicamente técnicamente y que es partidísimo y entonces las personas que van a aborre porque todas las semanas van unas personas a valorarte y entonces si tú entres en ese grupo de esas personas y tú eres la talla pues para escuchar de categoría bueno pero son padre y pesa madre no será ¿no? ahí está porque no lo que pasa es que yo sí que debes que yo la apoye pero como a vivir la experiencia del meu mayor me ha dado cuenta de que preferís que yo la asesore porque él mateixa ha nominat a tres chics que Eric es un árbitro de tercera división Omar es un chico que siempre va a él que es el mateixa cuando yo no puc se la emporto y pita en los dos y Adrián también son unas bellísimes personas que la acompañan pero que por eso sin ningún problema ¿todo ves a faltar allo de pitar? pues a mí pues está muy bien como delegado no, no, no es de ver de cuando en cuando te tiro bueno fará muy poco que vas pitar un partido de amistos que voy a tirar rastres pero bueno si tiene un partido de amistos por favor quideu a Juan que mata el cul que tenéis ese sentido claro es todo el convoy que comporta no només como abocación sino todo ese convoy que porta la red el quedar el anar el avance el después ese ambientillo es muy bonito sobre todo sobre todo ese después cuando acabemos Dani y Omar yo me voy a almorzar y el tío es el la mejor feliz del mundo también hay un buen almuerzo después de pitar sí sí no falta el almuerzo el bocadillo el mejor bocadillo de qué el que más te gusta yo el que te comiste el sábado ¿de qué era? el mío lombo fent força sobretot al su germà Dani Joan que eres el ídolo el referent de Dani si dés que ojo en el que fas que ahí vas seguint-te i vas marcar-li el camí sí moltíssimes gràcies per acompanyar-nos ens vam enterar del cas únic i referent de Dani i volíem conèixer-lo i la veritat és que ha estat un plaer conèixer la família és que és el Joan però bueno consisteixer a seguir fent força moltes gràcies gràcies a vosaltres gràcies posem ja el punt i final ja hem vist tot un referent Dani Alcaraz amb 27 anys l'únic àrbitre federat és d'ací de Gandia i amb síndrome de Down i és tot un referent de lluita de passió i de que les coses si s'aconseguixen amb el recolzament de la família que és important es pot aconseguir gràcies per estar ahí per la seva companyia i ja sabem que els esperem de dilluns a divendres cada dia a sí en Telesafor de l'espoixen de l'espoixen de l'espoixen Skoda Horror Import, vehículos eléctricos, modelos Enyaq y Enyaq Coupé, nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb, Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto, chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horror Import, Frente Dulce Sol. Skoda Horror Import, patrocinad el magazín diario de Telesafor.